La advertencia del rey Juan Carlos que el rey Felipe no quisiera escuchar. Hay algunos detalles personales que la familia real española amaría poder ocultar al ojo público, pero ellos mismos los terminan desvelando con actos de torpeza e ingenuidad. Para el rey Felipe, por ejemplo, sería ideal poder disimular la grieta que su esposa, la reina Leticia, ha generado con sus padres, especialmente con el rey Juan Carlos. No es ningún secreto que Leticia, y el rey Juan Carlos nunca se han llevado bien. El enfrentamiento se remonta años atrás, y tuvo un punto crucial antes de que el emérito abdicara. Antes de aquel 2 de junio de 2014, y de que Felipe se erigiera como rey de España, todas las miradas estaban puestas en la ex periodista. A Leticia la acusaban de ser frívola, interesada, de no educar bien a sus hijas y, por supuesto, su familia y sus orígenes plebeyos no pasaban inadvertidos y eran señalados constantemente. Entre toda esta tensión, el rey Felipe pensaba iniciar el reinado del país, pero su padre se lo impedía, ya que no quería que su mujer se convirtiera en reina. Según reportan fuentes cercanas a Zarzuela, el rey Juan Carlos no solo no le dio el consentimiento al rey Felipe, sino que advirtió que Leticia sería su ruina. Te vas a cargar la monarquía, si te casas con ella, le habría dicho el emérito. Han pasado años de aquello, y la relación de Leticia con el rey Juan Carlos sigue siendo tan hostil como antes, sobre todo desde que él se vio envuelto en asuntos turbios que alcanzaron notoriedad pública e internacional. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video